Hola lindas y bienvenidas un día más al canal. Bueno, esto no os influye en el vídeo o a lo mejor sí. Lo único malo de grabar a estas horas no es la luz ni esas cosas que lo hemos solucionado muy bien. No, es que lo hago antes de cenar y tengo hambre. Y yo con hambre no soy la persona más maja del mundo. Pero bueno, nada, vamos a por el vídeo. Aquí llega mi copresentador, ¿vale? Porque estaba hasta el momento... Diles, hola, yo estoy aquí en producción. Siempre sale tan obligado, ¿verdad? No como Instagram, Instagram no sale obligado. Bueno, el caso es que estaba aquí mientras preparaba todo. Estaba aquí casi nada más encender la cámara y se fue. Dijo, yo no quiero trabajar hoy. No, 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 no me uses, Luna, no me uses. Bueno, pues ya habéis visto por el título del vídeo que hoy vamos a hablar de joyas. ¿Hace un montón que no hago un vídeo de joyas? Sí, ¿qué hace? Sí, sí, ¿qué hace? Pero tiene su razón de ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya estoy preparada, ya estoy más acomodada y ya tengo algo de lo que hablar de joyas, ¿vale? Últimamente sí que es cierto que no ha sido joyas mi tema pues más... Ya sabéis, desde que fui madre lo que más le doy es a la papelería. Ya, bueno, me gustaba de antes, evidentemente, pero era como el único tema que sobrevivía bien en mi vida. El resto de temas los tuve que adaptar. Bolsos también hace mucho que no veis, porque no pongo, ¿vale? Yo os lo he contado por Instagram, pero bueno, aún así tengo preparado un par de contenidos de bolsos. Aunque aún no se esté poniendo al 100%. Y joyas era algo que pasó cuando di a luz. La verdad es que cambié bastante, porque sabéis que yo, pues ya me han fastidiado las mallas. Vuelvo con el tema del vídeo. Cambié un poco por practicidad, comodidad y no tener que estarme poniendo todos los días las joyas. Yo antes, pues sí, evidentemente, pues me cambiaba de pendientes todos los días porque me encantaba. Pulseras, reloj, todo, cambió. No estoy a disgusto, evidentemente. Es una tontería, pero bueno, es por eso que hasta ahora no ha habido vídeo de joyas. También porque, pues no ha habido nuevas incorporaciones. No me aderezo tanto como antes. Pero sí que me apetecía hacer, pues, de esta época. Y creo que nunca lo he hecho tal que así. He hecho como las joyas que me pongo, pero no he hecho como mis favoritos y las joyas que más he puesto. Que es un poco lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si me deja cierto mi nino. Bueno, pues eso. En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar son, pues, las joyas que más estoy poniendo. Que más me gustan. Alguna que tengo pensado ponerme más a diario. Pero de momento no puedo por una razón que os contaré. Bueno, voy a empezar. No os voy a explicar más. Si os gustan las joyas, os va a gustar. Sí que es cierto que, aunque os he dicho que, bueno, pues cambié. Cambié por cosas que ya tenía. O sea, me adapté un poco. Por ejemplo, me quité muchas pulseras. Porque a la hora de coger a la niña, sobre todo cuando era recién nacida, pues, esa cosa era muy frágil. Y era así como, no quiero clavarle nada. Ni tener ningún peligro. Pendientes. Pues también me tuve que adaptar. Porque si no, me los arrancan. Así que, voy a empezar. Ya. Como siempre, por categorías. Y vamos a empezar por anillos. Voy a intentar dejaroslo todo por aquí. Para que lo veáis bien. Porque si no, no lo vais a ver. Pido disculpas también de antemano. Porque me tendría que haber hecho la manicura antes de hacer este vídeo. Sí. Pero no me dio tiempo. Entonces era, ¿manicura o vídeo? Pues vídeo ganó. Anillos es la parte como que ahora soy un poco más creativa o que me pongo más porque creo que es lo que menos estorba en mi día a día. Sigo poniéndome cosas muy finitas, muy así chiquitinas, pero más que anteriormente. Porque además recuperé mis dedos. Casi, casi. Porque el problema que he tenido es que no tengo la misma talla que antes. Entonces, aunque os voy a enseñar algún anillo que tengo ganas de ponerme así a diario, pues lo puedo porque no me cabe. Porque, pues los huesos no están en su sitio. No están ya. O sea, hay anillos que paso por aquí y no dan. Entonces, nuevas incorporaciones que no veis. Anillo de cadena de blanca, bueno, ahora se llama blanca Jewels, creo. Es que para mí siempre se llama blanca Barcelona. Bueno, si seguís aquí ya un tiempo, si habéis estado por aquí un tiempo, sabéis que los anillos de cadena me encantan. He tenido creo que tres en total. Uno se le fue al baño, el otro se rompió. No sé por qué, no son más conocidos, habituales. No lo entiendo. Porque es la cosa más cómoda que te puedes poner en la mano. Bueno, es como si no llevaras nada. Tal cual el meme de Flanders, tal cual. Es así. O sea, yo esto ni lo noto. Y este es como una cadenita súper finita de oro. Anécdota, yo lo compré para el índice. Lo compré guiándome por la talla del anillo de pedida. La talla que me había pedido Robert y en el anillo que me cabía. Pero este es un poco más chiquito. Así que pedí mal. Pero bueno, no pasa nada. Porque cuanto quiera o tenga una disculpa, pues va para el índice. Otro y ya está. Porque ya os digo que son. Pero comodísimos. Yo creo que podrías llevar uno en cada dedo. Y es que no notas nada. Nada, nada. Bueno, pues ese lo llevo ahí. Lo digo. Yo quería para el índice, pero me tocó para aquí. Y después llevaba mucho, mucho tiempo buscando un anillo para el dedo meñique. Y bueno, fue un poco de casualidad. Me gustó el anillo. El anillo venía en tallaje normal. Pero al comprarlo pedí que me lo adaptasen para el meñique. Y nada, es así, súper sencillito. También es en oro con los diamantitos. No os puedo decir la marca porque lo compré aquí en Ferrol, en joyería Genaro. Y no sé, no sé si tiene marca, si no tiene marca. Lo vi en el escaparate. Me encantó. Me pareció súper lindo. Y yo os digo, hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de tener un anillo para el meñique. Así pequeñito y cuqui porque tenía un sello, pero era demasiado grande a veces. Como too much. Pero así es algo que llevo a diario, ¿vale? Esto es lo que suelo llevar normalmente y que podéis ver en mis stories y tal. Y después, en la otra mano, llevo aquí en el anular una alianza que fue lo que os enseñé con el nombre de la niña. Simplemente es una alianza de boda de las planetas que pedí que me la grabasen por fuera en lugar de por dentro. Aunque por dentro lleva la fecha de nacimiento, por fuera lleva el nombre. Quería una joya. Ya, bueno, pues la llevaba pensando desde que me quedé embarazada, básicamente. Con el nombre de la niña. Pero no sabía qué. No quería nada de cuello. Porque ahora al cuello no llevo nada. Es más, no vais a ver nada en este vídeo. No llevo. Evidentemente, si lo llevo, me arrancan. Entonces, ¿pa' qué? Entonces, de momento no. Entonces, no quería nada de cuello. Pulsera. Tampoco me iba nada de lo que veía ya hecha. La idea me gustaba. Y esto, en cambio, pues es un anillo que no se nota nada. Y llevo ahí el nombre. Y después al lado llevo el anillo de pedida. Que es de Blanca Jewels también. Y encima, esta bandita que era de Mónica Binader. Digo era porque yo creo que ya no la hacen. Es una bandita así, en plata. Con diamantito súper chiquito. Que hasta se le ha caído uno. La verdad es que este lo pongo. Porque el anillo de pedida, Robert me lo pidió. Bueno, él me lo pidió para el anular. Pero lo pidió muy grande. Nunca lo llevé a cortar. Y ahora es como que no me hace llevarlo a cortar. Entonces, lo pongo aquí. Cuando estaba embarazada, no necesitaba tope. Pero ahora mismo sí, porque me queda un poco flojo. Sobre todo en invierno. En verano aún, pero en invierno me queda flojo. Así que se lo puse porque es un anillito así que no se nota mucho. Y puedo poner. Y eso es como lo que llevo de básico. Pero después hay días que me apetece darle un poquito más de así. Y entonces, me hice un día porque tenía muchas ganas. Ahora los anillitos así de perlas que tengo, no los pongo. Porque son como muy pequeñitos, muy delicados. Pero quería algo en perlas que no fuese tan delicado. Así que me lo hice para mí. Y aparte lo puse en la tienda de papelería. Que le hice una sección de joyas. Con un par de joyitas. Con la idea de ir metiendo ahí de vez en cuando. Si, pues yo que sé, para ocasiones especiales o así. Tengo un diseño para el día de la madre. A ver si consigo hacerlo a tiempo. Bueno, pues ir metiendo así joyitas. Aunque sea una tienda de papelería. Porque la verdad es que siempre que sacadas alguna colección. Pues os gustan, se venden. Y entonces pues dije yo. Bueno, pues los hago para mí y para vosotras. Son estos anillitos de perlas. Son elásticos. Que es lo que más me gusta. Porque así no hay equivocarse de dedo. Entonces, bueno. Yo tengo dos en mi joyero. Uno que es el que utilizo para el índice. Que bueno, me lo cogí porque dije yo. Mira, me voy a hacer también uno para el índice. Para... Ya que no me pude poner el de cadena ahí. Y después el del anular. ¿Vale? Y bueno. La verdad es que cuando eso, quiero algún toque un poco más. Pero que tampoco se note mucho. Pues me los pongo y quedan bien. Tendré que grabar las manos de cerca. Porque ahí no se ve nada yo creo. Pero bueno. Lo que me gusta de estos es que, como son elásticos, dan para muchas tallas. O sea, yo pongo aquí. ¿No? Son tallas distintas aún así. Pero si a este no me apetece ahí, lo puedo poner en el anular. Igual que el del índice lo puedo poner en el del anular. Y la verdad es que es lo que me gusta. Porque yo es que cambio más de dedo y de talla. Que es una pasada. O sea, yo ya cambiaba mucho de dedo los anillos. ¿Vale? En plan, pues este me gustaba aquí ahora. Pero después lo cortaba, lo agrandaba para ponerlo allá y no sé qué. Pero, así no tengo que hacer nada. Siempre lo tengo disponible. Y otro anillo que me pongo un montón. Cuando me apetece llevar algún poquito extra. Es este de Tous. Que lo habéis visto en muchas ocasiones. Que lo mismo antes me quedaba bastante grande. Y ahora, pues me va mejor de talla. Que es este de la luna. Creo que la colección se llama Magic Nature o algo así. Es un anillo así con la lunita en el medio. La piedra de debajo así en gris. Las espinelas. Y ya está. Es la de plata bañada, yo creo. Creo que lo siguen haciendo esta colección. Lo que pasa es que las últimas veces que lo he visto ahí. Los colores de la piedra gris no es como el mismo. No es como el mismo. Entonces, no sé. Bueno, pues este es así como el anillo que pongo. En plan, fin de semana. Que me apetece ir más vestida o más así. No necesito quitarme ninguno de los que ya llevo. Me pongo este y ya está. Me gusta un montón. Y después os decía que hay anillos que tengo muchas ganas de ponerme. Pero no me sirven. Que lo tengo en este joyerito de aquí. Que creo que nunca os he enseñado de este joyero. Es de los joyeros así antiguos. Aquí están como mis tesoritos. No necesariamente las piezas como más caras. Pero sí, por ejemplo, tengo hasta las joyitas de cuando era pequeña. Y todas estas cosas. Bueno, aquí hay mucho anillo que ni pongo ni tengo proyectos próximos de poner. Pero hay uno que me apetece mucho poner. Y es este de Gaudiam. Este de Gaudiam me lo hicieron a la talla. Pero vamos, clavada. Después lo quité en mitad del embarazo. Cuando noté que me empezaba a crecer. Y ahora no me cabe. Y tengo que llevárselo para agrandarlo. Pero yo soy muy lenta para hacer las cosas. Me apetece un montón ponerlo con estos. Me parece que va a quedar muy bonito. Le doy un toque de oro blanco a esta mano. Que no lo tiene. Y a mí me gusta la mezcla. Y ya está. Pues este lo he hecho mucho de menos. Es así un rosetón chiquito. Súper lindo. De este me gustan también mucho los pendientes a juego. Me parecen súper súper bonitos. Pero bueno, ya llegará en algún momento. Y creo que me quedaría muy bien. Pero bueno. Y eso es lo que son tema anillos. Que ahora mismo es como el tema más guay. A mí es como el que más me apetece últimamente. Después otra cosa que voy cambiando. Pero no tan a menudo. Y no tan a menudo. Por el hecho de ponerme a cambiarme los pendientes. Antes los pendientes era algo que me cambiaba todos los días. Sin problema ninguno. Pero ahora por ahorrar el tiempo. Pues no. Y escojo entre pendientes muy chiquitines. Entonces, la historia empezó con estos aritos de aquí. Estos aritos de aquí. Que son microscópicos. Y es un arito pegadito a la oreja. Creo que la marca era Ale y Ole. Porque esto tiene muchísimos años. Fue de cuando empecé a pues ponerme más pendientes. A los cerditos. Pendientes que ahora tampoco me planteo ponerme. Bueno, es plata bañada con las circonitas delante. Bueno, pues ahora lo que hice fue coger estos. Porque me los estaba poniendo muchísimo. Y ahora en versión buena. Para así no tener más que preocupar por el baño. Ni nada. Como son pendientes que pongo un montón. Son un poquito más grandes. Porque claro, estos es que es nada. Ya os digo, los vendían de piercing yo creo. Pero claro, yo tengo las orejas tan pequeñas. Creo que muchas veces. Sobre todo cuando empecé a ponerme los cerditos. Y me decíais. Ay, hace más agujeros. Creo que no os deis cuenta de lo pequeñas que las tengo. Porque el otro par de pendientes que me pongo son los que os dije en el vídeo de los regalos de Navidad. Porque uno de ellos fue este piercing de Toast, que es minúsculo. Y a mí me cubre la oreja, me la llena. Con este piercing de hoja. Bueno, este ya os digo, es de Toast. Este es de... Es una hojita así en oro. Y este es de una joyería de aquí, de Aparicio. La verdad es que voy a tener que decir las joyas de Ferrol. Que ponga un poco más de tienda online. Porque es que de esto no os voy a poder dejar enlaces. Bueno, es una combinación que me gusta un montón. Lo mismo, pendientes súper chiquitos. Que no se casi noten, vean. Porque por ejemplo, los pendientes que me regaló Robert por mi cumpleaños. No me los puedo poner. Porque mi hija coge justo como es un arito más abierto. Mete el dedo y hace rá. Y juega, juega. Ella se lo pasa muy bien. Pero mi oreja no tanto. Y les tengo mucho cariño, aunque sean chiquitas. Bueno, entonces, eso. Cosas súper pequeñitas. Pero estoy muy contenta. La verdad es que he ahorrado mucho tiempo. Porque antes me cambiaba las joyas todos los días. Y ahora es como básicos. En plan, todos los días igual. Y con estos aritos estoy muy contenta. Estos los cogí en Coruña. En otra joyería que no tiene tienda online. A mí es que me gusta mucho ir a las cosas de toda la vida. Sobre todo en joyas. He de decir que sobre todo para piezas más especiales. Claro, pues cositas de plata. Tipo estos aros. Estos, pues los compro en internet. No me importa. ¿Sabéis? Si me salen malos o no me gustan del todo. Pues no pasa nada para probar. ¿Sabéis? Porque bueno, pues eso es plata bañada. Pero bueno, ya para las piezas que quiero que se queden como en mi fondo de joyero. Eso nunca hemos hablado del fondo de joyero. Todo el mundo hace vídeos del fondo de armario. Digo, ¿pero qué hay del fondo de joyero? Es muy importante también. Pues para el fondo de joyero serían estos aritos. Y estoy súper contenta. Desde que los tengo, no me los quito. Y bueno, la verdad es que no os puedo poner más pendientes aquí. Porque estaría mintiendo. No me pongo nada más. Y la verdad es que miro para el joyero. Y ahora mismo no tengo ganas de ponerme como nada más. Eso, estoy contenta con estos. Cuando cogí estos fui como, mira, tengo estos y quiero algo así. Pero en versión buena para mi fondo de joyero. Y ya me diréis si os apetece que hablemos del fondo de joyero. Y después tenemos, bueno, yo os he dicho, collares cero. O sea, me los quité, pues yo que sé, al mes o menos. Me los quité y ya está. No los he vuelto a poner. No tengo ganas. Tengo muchas ganas de una cadenita que pensé. Pero es como, ahora mismo, para nada. Entonces de eso pues ya hablaremos en un futuro. Y después está el tema pulseras. Como os dije, me quité pulseras así más gordas que tenía. Tipo la Dodo. O por ejemplo, pulseras así tipo Pandora. Pues ahora mismo no las pongo. Aunque tengo pensado hacerles un vídeo con mi colección de Pandora. De cosas de Pandora. Porque me lo habéis pedido. Y la verdad es que no sé por qué no lo he hecho antes. Pero no, no es algo que ponga. Y en el vídeo ese también os lo diré. No es algo que estoy poniendo. Porque bueno, me parece como muy bestia. Y ya os digo, cuando la niña era recién nacida. Era como, le voy a hacer algo con esta pulsera. Le voy a darlo, ¿sabes? Y entonces llevo cosas pequeñitas, finitas. En este brazo, en este vídeo tampoco vamos a hablar de relojes. Porque cogí el... Bueno, no. Robert me ofreció su Apple Watch para probarlo. Porque me llamaba la atención. Nunca es un concepto que me ha gustado. Porque a mí me gustan mucho los relojes. Y me gusta cambiarlos. ¿Qué pasa? Estaba harta de estar pendiente todo el rato de dónde está el teléfono. Ya lo pierdo bastantes veces. Si veo aquí lo que pasa, como va un encima, estar pendiente de dónde lo dejé. Que no sé por qué lo pierdo. Siempre. En caso de que os pregunto es, ¿dónde dejé el teléfono? Bueno, total, que se lo pedí para probar y pues me lo donó. Me dijo, quédate, lo que a mí no me hace falta. Y entonces pues se lo robé. Y bueno, no vamos a hablar de Apple Watch porque estéticamente sigue siendo algo que no me gusta. Pero bueno, hace muy bien su función y ya está. Y después llevo aquí una gomita, que es lo que me acabo de cargar. Porque nada, es una gomita de estas de terciopelo con una medalla. Es lo único que llevo. Listo. Y después en esta mano, como veis, llevo como cuatro pulseras, todas súper finitas. ¿Vale? Me fui, pues eso, a los básicos. La Rivier no me la quería quitar. Porque la Rivier la podía haber puesto cual, como las pulseras estas que venden ahora eternas, así que te las sueldan encima y no llevan ni cierre ni nada. Pues para mí es una pulsera así. Quiero decir, siempre ha sido una de las cosas de mi fondo de joyero que quería. Y pues no quiero quitarmela, no quiero quitarmela. Y durante mucho tiempo me puse esa sola, que es la mía, es de Calvo Joyeros. Pero bueno, no le pongo mucho hincapié porque, total, es una pulsera que la podéis encontrar en un montón de joyerías. Quiero decir, es un básico y, más o menos, casi todos son iguales. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, quiero decir, no tiene mucho diseño ni nada. Pues la puse solo con esta que es de, esta que es de Tous, que la voy a tener que dejar de poner porque siempre os tengo que explicar. En Tous venden esta barrita, que es así como una mini Rivier en hilo. Bueno, pues mi madre por mi 25 cumpleaños, creo que fue, lo pone en la chapa. Bueno, la encargó, pues no lo pone, es que lo ponía. Sí, 25 cumpleaños, la encargó pero con cadena. Lo cual le agradezco un montón porque no estoy en un momento de tener muchos hilos. A ver, la de la medalla la pongo así porque la medalla venía suelta y es como lo más cómodo para mí para no tener que quitármelo. Pero ya para las otras pulseras la verdad es que no estoy muy por las de hilo. Esa, después le fui añadiendo, mucho tiempo llevé solo esas dos. Después le puse otra vez esta que es con el signo de la paz en diamantitos, que esta fue de Aristocracy, pero del principio de todo de Aristocracy. Ahora tienen algunas cosas muy monas, incluido un anillo de cadena, que lo estuve mirando, lo estuve mirando. Es que a mí no se me puede dejar con tiempo libre en internet, que miro mucho. Y después me puse otra de Aristocracy, que bueno, no me gusta mucho porque tiene la chapita aquí súper grande, aún tiene la cadena extra, que no me gusta llevar cosas colgando. Por eso las de hilo últimamente pues no me apetecen. Bueno, pues con este que es un cuarzo con el alrededor en diamantito chiquito. Ya está, listo. Ahí no llevo nada más. Sí que es cierto que eso es como lo que llevo a diario. Y la única que me he estado poniendo cuando quería un poquito de color, es cierto que ahora en otoño no la he puesto mucho, pero en veranito sí, es esta que a veces la ponía o con el reloj, dependiendo de la correa que llevase, o con estas pulseras, que es esta de piedritas, que lo mismo me hice para mí, después la subí a la tienda online, pues por si alguien la quería también. Y nada, tiene así piedritas en tonos coral, rosita, beige clarito, y bueno, me pareció muy linda, y es así un poco pues lo extra que pongo si quiero un poco más. Si no, nada. Y después hay una pulsera que echo mucho de menos, y la tengo aquí en la bolsa, porque intenté hacer un invento con un hilo, pero no me funcionó, que es la Trinity de Cartier. Es una pulsera que tengo de hace mucho tiempo, es un anillo Trinity súper chiquito, que va en hilo. Ellos lo ponen en cola de ratón, yo hace mucho que no lo pongo en cola de ratón. Lo tuve en cola de ratón, lo tuve en goma, después cogí este hilo, y a lo mejor es en lo que lo pongo, pero le quise hacer un invento, pero me di cuenta de que el nudo corredero con lo que quería hacer delante no funcionaba, no corría, así que metí un poco la patuela, pero la verdad es que no sé, os lo enfocaré mejor después. Si tenéis alguna idea para ponerlo, la verdad es que es una pulsera que me gusta un montón, tengo que investigar en Pinterest, no sé si ponerlo en alguna goma de estas elásticas así más anchitas, y tengo muchas ganas de ponerlo, porque además eso es muy cómodo, no se nota que lo llevas y eso es un poquito más grande, y me gusta mucho para combinar, porque por ejemplo veis que ahora no llevo nada de color en las pulseras, es todo oro blanco y plata, me refiero, que es todo en ese tono, no hay nada dorado. Y pues no sé, si tenéis alguna idea de cómo ponerla, hoy os lo agradecería. Tengo que mirar en Pinterest, que creo que nunca he mirado, porque alguien tiene que tener alguna idea de ponerla guay. Otra chica que la tiene es Amelia Liana, pero la pone en cola de ratón y ya está, no le he visto ponerla en nada más como especial, ni distinto, no sé. Necesitaba así alguna idea, alguna idea. Y por mucha pena que me dé, esto es todo. Podría enseñar aquí más cosas, como cuando la gente metía cosas en el que llevo en el bolso, que era evidente que no llevaban, pero estaba aquí yo para enseñaros lo que más pongo y más me gusta. Y suerte que lo que más me ha gustado siempre de joyería ha sido como cositas pequeñas, chiquititas y así, que juntas y sí que hacen un poco de bulto, pero si no, pues como que casi no se notan, porque ahora es a lo que voy. Creo que ya me he enrollado bastante en este vídeo. Creo que me he enrollado más que el contenido que he hecho. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado esta vuelta al contenido de joyas. No sé cuándo podrá haber otro. Contadme, porque lo del... Haciendo vídeos se me ocurren muchos buenos. A mí me ha gustado lo del fondo de joyero, que es un poco lo que hice yo con este joyero. El fondo de joyero más mis tesoritos de hace tiempo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tengo guardada la dodo. Esta es una pulsera que ya me podría volver a poner. Lo que pasa es que ahora la veo y la veo tan pesada que digo yo, y lo voy a notar. Incluso podría meter aquí la medalla, en lugar de cargarme otra vez la goma esta. Bueno, ya lo vamos viendo. Hay muchas cosas que tengo ganas de ponerme. Las pulseras de Mónica Binader hace un montón que no me las pongo. Estas de hilo, las Friendship estas. Bueno, muchas cosas. Mira que he nombrado varias veces en este vídeo a Mónica Binader, y la verdad es que no es que esté yo muy contenta con sus piezas en cuanto a calidad. Un popular opinion. Bueno, no sé si es un popular o popular, la verdad. Hace mucho que no miro, pero... Aún así, no sé qué tiene ese así que dices tú... ¿Sabes? Como... Vale, la calidad no, pero es que me gusta mucho el diseño de algunas de sus piezas. Entonces, pues es lo que hay. Bueno, os dejaré en la cajita de información los links de todo lo que recuerde y de todo lo que encuentre. Porque, no sé. Por ejemplo, los pendientes de Ale y Ole, tengo yo mis dudas. Porque fue en pleno auge de esto, de un montón de marcas que venden joyitas pequeñas y un montón en plata y plata bañada. Y la verdad, pues es que no sé si siguen existiendo. Pues lo dicho, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta vuelta a las joyas. Me voy a ir aquí con mi minino y a grabar los detallitos de las joyitas que os he enseñado ahora mismo que joyas es uno de los vídeos más complicados de hacer porque, claro, después... Para conseguir enseñaros esas cosas que os digo... Y nada, lo dicho que espero que os haya gustado. Sé que me he repetido un montón, pero... Cuando llevo tanto tiempo sin hablar de un tema, es como que volver a él es como... Lo estaré haciendo bien. Así que, nada, espero veros en el próximo vídeo, ¿vale? Recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal. Y si me echáis de menos entre vídeo y vídeo, me tenéis también por Instagram, que últimamente estoy bastante activa. He encontrado mi zona. He encontrado mi zona. Me da tiempo a hacerlo. Y tal, últimamente estoy muy organizada en todo esto. He empezado el año este muy bien. Así que, nada, lo dicho. Espero que tengáis un muy feliz día. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Luigi ha estado aquí todo el vídeo. Para no penséis que va a venir a despedirse. O sí, o sí. Con su cara de no me apetece estar en el vídeo. ¿Eh? ¿Veis? Sorpresa para las que os habéis quedado. Parece obligado, ¿eh? Pero no. No. O sí, porque él quería otras cosas. O sí. Lo sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿ Liberty?